Por el poder de Grayskull. El príncipe Adam, cada mañana o cada tarde, en cualquier momento, bueno, era una especie de... era igual de forzudo que He-Man, pero era fantástico, porque nadie se daba cuenta que Adam era He-Man. Y acá no había antifaz en el medio. Bueno, el universo He-Man, que fue tan poderoso para una generación, es parte de la colección de Emiliano Felgueira y de su hija, Kiara Felgueira, que también lo acompaña en esta maravillosa historia de Volver al Juguete. ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Bravo! Emiliano, Kiara, muchísimas gracias por venir. A ver, ocurre, me parece, que el juguete o estos juguetes realmente eran la versión más cercana que podíamos tener en ese momento de lo que veíamos. ¿A qué me refiero? No había un parque de diversiones en donde ir a ver a He-Man, no había un jueguito de He-Man, no había nada. Tener el muñeco de He-Man... Digo, aquí tenemos, ¿no? Después de Latimóvil, que después vamos a hablar, las tortugas ninja, digo, los ositos cariñosos. Es entrar en un universo, es la primera vez que podíamos entrar en un universo. Hoy, tal vez, es como más... Bueno, el TikTok de He-Man, hoy habría el TikTok de He-Man, el Instagram de He-Man, el parque de He-Man, etcétera, etcétera. Es que He-Man, primero nació el juguete, y después nació el dibujo animado. Se hizo el dibujo animado para que los chicos puedan conocer la historia del personaje, lo que estaban vendiendo. Que contaban la historia. Claro, por eso los juguetes venían con un mini cómic, para que los chicos vayan siguiendo un poquito la historia. Pero después salió el dibujo animado. Y ahí los chicos entendieron un poquito más. Por una cuestión generacional, Kiara, ¿cómo acompañás a tu viejo porque te une el canal digital? ¿Te copaba esa plataforma? Yo arranqué porque a mí me gustaba mucho mirar YouTube. Entonces, miraba a full y estaba súper entretenida, y le decía a él que quería ser YouTuber. Porque, bueno, me gustaban los videos justamente de juguetes. Y como a él siempre le gustó la onda y me contaba de chico cómo disfrutaba la pasión esa por jugar, entonces me lo transmitió a mí. Y, bueno, vimos una vez una tanda publicitaria de unas estatuillas que salieron en los puestos de diario. Y le dijimos, pa, ¿nos enganchamos y compraron las estatuillas? Y empezamos a grabar y hacemos los videos. Y, bueno, ahí nos enganchamos los dos. Y súper caseros grabamos los videos ahí con el celular, todo. Y a vos, ¿te costó entender el medio? Porque nosotros lo que decimos es que nosotros acá hacemos un programa de televisión. YouTube es parecido a un programa de televisión, pero con algunas reglas, con algunos mensajes. Decir, no, mirá, ya no podemos hacerlo de cuatro horas, tenemos que hacerlo de dos, tenemos que hacerlo de una, tenemos que hacerlo de cuarenta, tenemos que usar esta palabra. Niño ochentoso. ¿Qué? Miraba absolutamente todos los comerciales de la tele. Miraba todos los dibujos animados que había en ese momento en la tele. Mi sueño siempre fue estar en contacto con la televisión. Tu nueve, quince, tu nueve, quince años. Sí. Contame, años, ¿qué pasaba? ¿Qué recordás? Café con leche, cinco de la tarde, seis de la tarde, mirar a Flavia Palmiero, Los Pitufos, He-Man, Thunder, Catalcones Galácticos, todo eso. Era eso. Era consumir eso y todos los chicos consumían lo mismo. Claro, sí, sí, por supuesto. Era reunión después en el EGIO y hablar de todo lo que habíamos visto y disfrutábamos lo mismo. Claro, él me contaba todo eso y yo me recopaba, lo escuchaba él con tan emocionado todo, hablándome de sus dibujitos animados. Y yo me terminé acostumbrando a mirar sus dibujitos animados en vez de los de mi época. Claro. Entonces, conocía más de, por ejemplo, He-Man and the Master of the Universe, o de las tortugas ninja, o de otros dibujitos animados, que lo que realmente por ir a los míos. Incluso, que ahora si me lo querés responder, ¿qué edad tenés? 16. Ah, claro. Bueno, incluso teniendo la posibilidad de maratonearte He-Man, o sea, de poder ver 50 He-Man seguidos en un día. Nosotros no teníamos la posibilidad de ver 50 He-Man en un día. O sea, era uno por día. Cuando después aparece el video grabador, está He-Man, y si tu viejo era más o menos piola, le digo, le grabo dos He-Man y lo tengo que tener lo narcotizo con dos capítulos de He-Man. Y tomá. Exacto. Y te tiro He-Man. Bueno, a ver. ¿Cuántos son propios? ¿Cuántos saliste a buscar? Hay una gema, en esto, no sé si te pido, dile con la tres, con la uno, el Batimóvil. El Batimóvil. El Batimóvil. El Batimóvil con Batman y Robin del 66. ¡Guau! Eso está buenísimo, porque, bueno, también lo veíamos, yo lo veía cuando al mediodía salía del colegio y daban Batman y Robin, con toda esa bizarriada de colores, muy bizarro. Hablamos del Batman psicodélico, ¿no? Ahora, bueno, tenemos al de Tim Burton, tenemos este último de... Pattinson. Pattinson. ¿Viste? Con ojos oscuros, ¿viste? No, soy un chico rico con trateza. Claro. El piquete de la abundancia. Esto es lo que hacía el batibaile. Era psicodélico. Era psicodélico. Tal cual. Era una época psicodélica. O sea, los libros eran psicodélicos, la música era psicodélica. Los colores. Era la movida y los colores. Todo. Absolutamente todo. ¿Dónde los rescatamos? Mirá, hay cosas, en nuestro caso, por ahí es un poco distinto a lo que es un coleccionista convencional, porque nosotros con el canal de YouTube tenemos muchos canjes, también muchos regalos que nos manda del extranjero, muchos suscriptores. Realmente hay un montón de regalos y eso está buenísimo. Y después hay parte que, bueno, los coleccionamos nosotros, los fuimos a buscar nosotros a distintas ferias, ferias de la ciudad, acá de Buenos Aires, de provincia también. Y bueno, vamos capturando, vamos cazando, le decimos, como una cacería, una especie de cacería. Lo lindo de ahí es entretenerse en buscar e intentar, por ejemplo, en familia o en amigos, así, y ir viendo las piezas, el estado, todo, con los precios. Y está buenísimo. Bueno, yo lo comparto con él desde chiquita. Y bueno, yo en el año que arrancamos el canal, que era el 2017, me iban a operar a mí, me iban a sacar un riñón. Entonces, todas las mañanas, íbamos... Liganito. Sí, Liganito. Así arrancamos. Así arrancó todo. Y entonces, todas las mañanas, íbamos a buscar juguetes así y era mi forma de entretenerme con ellos. Y bueno, como que sacábamos ese malestar así de que tenía que ir a... Claro, ella se entretenía, pero en realidad yo tenía un estrés altísimo por esa operación. Y fue esto un medio que me ayudó bastante, a mí y a mi esposa, a bajar un poquito el estrés. Estuvo bueno. Hoy, ponele que... ¿Qué están tratando de cazar? ¿Cuál es el santo grial de los juguetes que van a decir yo? Y mirá. Bueno, hay muchos, hay muchísimos. Pero en mi caso, lo que es Master of the Universe, hay una pieza muy famosa que es el Cobra Can camuflado que se hizo solamente acá en Argentina, buscadísimo en absolutamente todo el mundo por todos los coleccionistas de Master of the Universe. Bueno, es una pieza bastante cara, qué sé yo, hoy en día estará a 3 mil dólares, una cosa así. Cobra Can que... Camuflado. Lo hizo, no sé si se pueden nombrar marcas. Sí, sí, claro. Lo hizo Top Toys acá en Argentina. Era... Mattel lo había hecho en Estados Unidos como simplemente una especie de lagarto, una cobra, una cobra de color verde, pero Top Toys, como bien argentino, le dio una vuelta de tuerca, lo camufló para seguir vendiendo personajes nuevos, le puso como unas manchas, unas cosas medias raras, le puso colores dorados, qué sé yo, lo sacó a la venta en ese momento como un juguete más. ¿Qué pasa? Esos juguetes más que ya se estaba terminando la línea de Master of the Universe, ya por el 88, se estaban cayendo ya las ventas, dijeron, bueno, cancelamos por ahí acá ya la línea, ya está, no da para más, y ese juguete no salieron tantos. Entonces, hay pocos y se valora mucho. Matei, Matei. Matel. Matel, perdón, Matel es la casa de Barbie, quiero decir, no la casa de Barbie como la casa, sino la fábrica. El fabricante de Barbie. Vos me habías comentado que en algún momento Matel quería de alguna forma hacer el link He-Man y Barbie. No, lo que pasaba muchas veces, esto es algo lindo y seguramente, bueno, los que están en sus casas van a recordarlo, ¿no? Que un, si vos tenías una prima mujer, ibas a la casa de tu prima, vos llevabas tu He-Man y querías jugar, y tu prima tenía Barbie y siempre había un amor entre He-Man y Barbie. Mirá. Pero, ¿qué pasa? Barbie era mucho más alta. Era muy alta. He-Man era petisito. Entonces, bueno, en ese juego quedaba como algo medio raro. Yo creo que pasaba con Max Steel después, pero más adelante. También. Más cercano a tu época, con Max Steel también, un muñeco más grande. Bueno, pasaban esas cosas en los juegos, ¿no? Cuando uno iba a jugar con sus figuras de acción que las llevaba a todos lados. En mi caso, yo llevaba los muñecos a todos lados. Hasta fiestas de 15 me dieron los muñecos. Y era también lo que decía Matel en las publicidades, por ejemplo, el castillo de Grayskull que tiene así para llevarlo a todos lados. Claro, ese castillo, por ejemplo, se cierra, el icónico castillo de Grayskull. Es un placer precioso. Que, bueno, se cierra y vos podías guardar todos los muñecos adentro y llevártelo a todos lados. Claro, es verdad. Claro, perdón, ¿eh? A ver, perdón, ¿eh? Tengo miedo, nene. Ves vos acá. Se abría. Ahí está vacío. Yo lo traje vacío, ¿no? Para que no se pierda nada. Pero... Como coleccionista. Ahí vos podías poner todos los muñecos, había escaleras, tronos, había un poco de todo. Ya está un poco vacío. ¿Para qué te voy a subir esto? No, no, está bien, pero mirá, es una trampa. Ah, yo pensé que era una trampa. Es una trampa, es una trampa. Esto es una trampa. Ahí está, mirá, cerralo, cerralo, ahí lo podés cerrar. Ahí estamos, si no, no se puede cerrar. Ahí está, perfecto. Bien. El universo, a ver, hoy estamos hablando de He-Man porque nos ganó, nos ganó Battle, nos ganó Panther, Novanoskeletor. Más o menos, el universo He-Man, todos tienen su muñequito en el universo? Torco, sí, Manhattan, todos tienen sus muñecos. Y más hoy en día, que también los coleccionistas salen a full, entonces Mattel saca piezas para que uno pueda coleccionarlas y consuma. Sí, por eso es lo interesante también, hoy en día el mercado del coleccionismo está a tope en todo el mundo y He-Man se volvió a reeditar las figuras en distintos formatos, pero está con todo. Por ejemplo, hoy en día en Netflix está la serie Revelation y Revolution, que serían la serie de He-Man de hoy en día para que lo vean los fanáticos y a la vez también si quieren los hijos. Mirá, acá tenés las figuras, este es el He-Man más moderno de ahora, lo traje a propósito. Este sería el He-Man de la serie animada de Netflix de Revelation. Ok, y es una franquicia que volvió, volvió, la misma historia de He-Man. Volvió, volvió, sí, sí, algunos coleccionistas, algunos fanáticos la historia nueva les gusta más, algunos un poco menos, pero está ahí vigente. Tiene unos retoques nada más, que era la vinta. Ahora para los que les gustó He-Man y todo, se viene tal vez una película, están queriendo ya empezar a hacer una película. Hubo una película que la hizo Dolph Laundrie, que es el que hace de Drago. Exacto. Es malísimo. Es malísimo. Malísimo. Mirá que yo fui al cine porque uno viene a ver Master of the Universe. Salías totalmente desilusionado, desilusionado, porque los efectos no era una película, fue una película que estuvo fuera de época. La tendrían que haber hecho ahora. se apresionaron. Por la inteligencia artificial es mucho más fácil. porque justamente el mundo de Master of the Universe tiene personajes que necesitan de lo que es la inteligencia artificial, el diseño gráfico a full. Se necesita eso, ¿no? Aprovechan a contar historias en el canal. Alguna que otra historia de contado. ¿Cómo es? Che, papá, Kiara, se me ocurrió una idea para un nuevo posteo, se me ocurrió una idea para un nuevo video. Che, tenemos que hacer un video ya hace 10 días que no hacemos nada. Tal cual, tal cual. ¿Cómo funciona? Siempre vamos viendo, tenemos al día justamente las noticias nuevas, todo, y o si no, también nos informamos por ahí de las nuevas figuras que saquen, por las empresas, así, y vamos viendo, por ejemplo, las redes sociales. Hacemos como mini reuniones familiares las cuales también participa mi esposa que hace como un poco de productora y nos entretenemos. Si bien es un trabajo bastante arduo porque lleva un trabajito, es como un mini canal de televisión, lo vamos manejando nosotros. ¿Cómo está la industria del juguete? O por lo menos de estos juguetes. A tope. Hoy en día, muy bien. Mirá, en serio. Muy, muy bien. Muy bien en todo el mundo porque el mundo geek, el cine, justamente al sacar tantas películas de Marvel y DC y todo eso, bueno, es para vender, todo es para vender siempre. Entonces, bueno, los coleccionistas, los nostálgicos como nosotros, los cuarentones, los treintañeros también, van en busca de su personaje favorito y lo quieren tener en una estantería. ¿Y el mantenimiento? Mantenimiento, sí, bueno, hay que limpiar. Lo ideal son vitrinas. Igual nosotros tenemos el cuarto cerrado, el dedico del juguete. Está completamente hermético. No salen las persianas, nada, tipo es hermético y bueno, se mantiene bastante bien la limpieza. Claro, pero una vez al mes se agarra, se limpia todo y bueno, ya queda todo perfecto. Muy bien. Quiero darme una vueltita porque también las cartas cromi. Cromi. Bueno, estas cartas son una reedición en realidad. Ok. Son una reedición, pero... Vamos a sacar, o sea, te voy a mostrar esto que te va a gustar, mirá. Esto te va a gustar mucho porque también, icónico de los 80, B, invasión extraterrestre. ¿Quién no vio esta serie? Chicos, esto eran 50 puntos de rating. No, no, esperá un minuto. Permiso, ¿eh? Los días martes, esto se emitía los días lunes a las 10 de la noche, Canal 13, y el día martes se hablaba únicamente de Diana. Diana, que era una rubia, una morocha, y de hecho, ahí sale el actor de Freddy Krueger. El actor de Freddy es como el lagarto que quiere ser amigo de los humanos. El bueno. Claro. El lagarto Willy. Willy. Agarra tranquilo ahí. Mirá lo que, justo la carta que sacaste, ¿eh? Esta imagen es icónica. Chicos, ¿saben cuando, la primera vez en televisión, los extraterrestres se comían ratas? ¡Ay! Y esta, que les estoy mostrando, es la primera escena, no la primera escena de la serie, sino la primera escena en donde uno de los extraterrestres, en este caso, Diana, abre la boca, como, no sé cómo, y se traga a una rata entera. Al martes siguiente, de lo único que se hablaba, era de esto. Tal cual, tal cual. Aparte, eran los primeros efectos especiales en una serie, ya no en una película, sino en una serie. No, qué cosa maravillosa. Bueno. No, tenés, tenés como... Claro, hablando de... Tenés como para ver cosas muy, muy lindas. Ah, claro, y este juego, a ver, me permito, ¿eh? No sé si ustedes se acuerdan del tope y cuartet. Ven ustedes, ¿dónde lo muestro? ¿Dónde lo muestro? Diré. Ahí. ¿En tres? Bueno. Vean ustedes que en los ángulos superiores hay una letra y un número. ¿No? Entonces, esto suele estar tan X cantidad de letras del abecedario con 1, 2, 3 y 4. Se repartían todas las cartas entonces un jugador arrancaba y le decía otro A3 y si ese jugador tenía la carta debía de entregársela. Terminaba el juego cuando alguien juntaba la mayor cantidad de cuartetos de cartas. Gran jugador, Nacho. ¿No? Sí, sí. Una especie de... Acá está la escena. Acá está la escena. Se acuerda, bárbaro. No, 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 Ah. No, no. Increíble. Y Donovan, que era el de la resistencia, tipo, estoy espiando a Kim Basinger, miraba cómo se... Mirá la rata, qué cosa maravillosa. Ahí está Donovan, claro. No, el efecto de la... Hablemos, estamos hablando del año 81. Sí, 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 gran serie, gran serie, una serie increíble. No, y después, bueno, Brigada A, Brigada A con... Magnífico, claro, Aníbal Smith, Murdoch, Donovan, no, Donovan, no, ¿cómo era el otro? Mr. T, Mr. T, Fass, el cari lindo Fass, ahí está, y el genio de Mr. T. Sí, claro, por supuesto. Acá está, una cosa hermosa. Bueno, con la mí, perdón, con la misma metodología de juego, van a ver aquí que hay una letra, un número, y así se jugaba. Y después había otros que eran, qué sé yo, los autos de Fórmula 1. Entonces, velocidad máxima, 320, contra el tuyo, 180. Ahí te subiste un fitito. Bueno, escuchame, a ver, hacen exhibiciones, no exhibiciones, sino, bueno, exposiciones, exposiciones. En realidad, hay muchas ferias, nosotros, yo nunca he sacado todavía mi colección, la primera vez que saco algo, así como, bueno, en algún lugar, como para mostrar, pero... Pero hay muchos coleccionistas que sí lo hacen. Sí, hay muchos coleccionistas que lo hacen. Y hay, bueno, hay que estar siempre atento, nosotros vamos dando en el canal, tanto en el canal nuestro de YouTube, como en Instagram, vamos diciendo, miren que tal fecha y tal feria. Lo que pasa es que nosotros mostramos en el canal, en nuestra exposición. Claro, lo ves ahí. Intinuamente mostramos. Pero, pero bueno, estamos siempre, siempre con eso. Mirá, te quiero mostrar algo. Mirá, por favor. Esto es un juguete argentino, está buenísimo mostrarlo, es un guerrero del mañana que está autografiado por el su creador, que es Guillermo Sanoco. Esto vino a, digamos, a competir un poco acá en Argentina con lo que eran los Masters of the Universe, que eran más caros. Entonces, los que no llegaban, los papás que no llegaban a comprar los Masters of the Universe, terminaban comprando los Guerreros del Mañana. Se han vendido muchas jugueterías. Es que bueno. En los 80. Bueno, es una pieza muy, pero muy linda. Y ya que estabas hablando de la invasión extraterrestre, mirá, justamente el mismo creador de los Guerreros del Mañana, cuando estaba al auge de la serie. Invasión Lagarto, claro. Invasión Lagarto. Te voy a pagar los derechos de... Te voy a pagar los... Bueno, también acá es... Perfecto. Muchachos, supervivencia. Se agarró en casa de todos lados. Invasión Lagartos. Bien argento. Bien argento. Completamente argentino. Eso está buenísimo. Y después, si querés, mirá, acá vamos a algo más moderno. El tema del juguete cerrado y el valor... Uh, sí. Sí, cambia mucho. Esa cuestión de... Por supuesto. Depende del estado de la figura y cambia todo el precio, cambia todo. Ok. Sí, sí, sí. Cuanto más cerradito está en su empaque original, el cartón está en buen estado, la burbuja, bueno, todo eso cuenta para cotizar una figura. El coleccionista como quiera la figura porque no hay todos que busquen que esté cerrada y todo. Claro. puedes buscarla por ir en un estado que esté abierto o si no, cerrado. Exacto. Muy bien. Y me ibas a hablar de Michael Fox. Ayer no sé si lo vieron. Sí, bueno. Lo hizo viral la recepción y el tipo es un grande. Después veremos si lo reciben por lo que significa su lucha contra la enfermedad y contra poder ayudar a más gente que está en su misma condición de Parkinson, pero un recibimiento de todo. Estaban todos los pibitos, todos los... Recomiendo. Nuevo Grosso aplaudiéndolo. Es que volver al futuro, mirá, tengo la remera de volver al futuro. Un impacto para los 80, impresionante. Amo el futuro, con él coleccionamos las figuras, todo. Y somos fanáticos de la franquicia, la trilogía, la miramos 80 veces si es posible. Más. O más, sí. Claro, claro. Y bueno, lo de Michael J. Fox la verdad que es impactante y yo vi con ellos un documental que se llama Steel que cuenta su... cómo está atravesando el Parkinson. Sí. Y la verdad que es un ejemplo. como intenta perseverar así, igual, aunque se sufriendo tanto. Por supuesto, una lucha total. Chicos, bueno, ¿cuándo viene el próximo video? ¿Cómo nos suscribimos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo se los buscamos? Muy fácil. Nos pueden buscar por todas las redes por Volver al Juguete, tanto en Instagram como en YouTube. Y bueno, ahí van a encontrar un montón de videos tanto de unboxing en casa, en lo que nosotros llamamos el salón de Volver al Juguete, o también nosotros vamos mucho a eventos, ferias, exposiciones, para que la gente se entere, ¿no? Y disfruten familia de lo que es el coleccionismo, que es algo muy sano, muy lindo. Y se los recomendamos totalmente. ¿Hay un seguro? ¿Existe alguna compañía de seguros que asegura este tipo de cosas? Estoy en eso. Una pregunta. Estoy en eso. Vos sabés que estoy en eso. Estoy en eso porque, claro, un coleccionista va de a poco sumando piezas importantes. Digo como en colecciones tan pijas, ¿no? Porque digo, es una colección de algo y decir, bueno, mirá, ¿esto qué pasa? Se va sumando una cantidad de dinero en figuras y todo que en un momento a uno ya le agarra un poquito de temor y dice, bueno, esto hay que asegurarlo. Claro. Entonces, un seguro específico pero estamos viendo justamente con mi aseguradora. Trabajar en eso, claro. Sí, sí, sí. Trabajar en eso. Le pongan tu nombre y llévate unos mangos. Sí, sí. Kiara Emiliano, muchísimas gracias. No, gracias por visitarnos. Muchas gracias.